Bueno, 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 bueno. Hoy vamos a aprender a tocar I'm That Shame de Fats Domino de 1955. A ver qué os parece. I'm That Shame, you want to blame. You broke my heart when you saved my part. I'm That Shame, my tears fell like rain. I'm That Shame, you want to blame. Farewell, goodbye, all thought. I cry, I'm That Shame, my tears fell like rain. I'm That Shame, you want to blame. Farewell, goodbye, all thought. I cry, I'm That Shame, my tears fell like rain. I'm That Shame, you want to blame. Bueno, me he saltado una estrofa para no hacerlo demasiado larga, pero bueno, ya veis que todo el rato es igual. La gracia de la canción está en el bajo. Los acordes que lleva Sol. Sol. Sol sostenible. 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 Sol sosten la raíz, la tercera y la quinta con este ritmo y como veis es la tercera y la quinta Si, Re para el acorde de Sol Mi, Sol para el acorde de Do Fa sostenido, La para el acorde de Re Vamos a hacerlo despacito Ya veis que no tiene mucha complicación lo único es cogerle el tranquillo al bajo que es muy bonito y es la gracia de la canción Bueno, espero que os salga bien Un abrazo a todos